Estamos a 103 días del inicio del Mundial de Rusia 2018. Como se había especulado anteriormente, hoy lo hizo de manera oficial la International Football Association Board, el máximo ente que regula la normativa del fútbol profesional, aprobó de forma unánime la autorización de los árbitros asistentes de video, más conocido como el VAR, en la Copa Mundial de Rusia 2018. En su asamblea número 132, la gente de la IFAB determinó que a partir del Mundial de Rusia se va a usar la tecnología, que fue probada en casi mil partidos de fútbol profesional, incluida la última Copa de las Confederaciones, y también en grandes ligas de Europa, como la Bundesliga Alemana, la Liga 1 de Francia y la Serie A de Italia. También se empleó en la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores de América. Hasta el momento, en la mayoría de las competencias, el VAR ha causado polémica y será una de las novedades históricas de la Copa Mundial de Fútbol, que reiteramos, va a arrancar en Rusia el 14 de junio, dentro de solamente 103 días.